Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Dónde jugará Rodrigo Aguirre? Rayados tiene oferta de cuatro equipos. Los Rayados del Monterrey podrían definir muy pronto el futuro inmediato del delantero uruguayo, Rodrigo Aguirre, quien no entra en los planes de Fernando Ortiz para el clausura 2024 de la Liga MX y por quien la pandilla tendría una propuesta por parte de los tuzos del Club Pachuca. De acuerdo al reporte de Transfer Liga MX, los tuzos del Club Pachuca buscan obtener la sesión a préstamo del Búfalo Aguirre para el próximo torneo, aunque los hidalguenses no son los únicos interesados en ficharlo. La misma fuente apunta que el charrúa es buscado por su exequipo en la Liga MX, los Rayos del Necaxa, con quienes firmó dos grandes torneos, anotando 12 goles en 38 partidos disputados. Además del Necaxa, el Mazatlán FC y el Santos Laguna habrían presentado ofertas para cuajar su transferencia. Grupo Pachuca ha iniciado negociaciones con Rayados de Monterrey para obtener la sesión de Rodrigo Aguirre, jugador que ya fue informado que no entra en planes de cara al próximo torneo. Aguirre también tiene ofertas de Necaxa, Santos Laguna y Mazatlán FC. Con Rayados, Aguirre suma 8 goles y 4 asistencias en 45 partidos. El Búfalo tiene contrato firmado con los Regios hasta el 2026. Por otro lado, Mateudoria no será tenido en cuenta en Santos. El experimentado marcador central, Mateudoria, estuvo muy cerca de llegar para este último certamen desde Santos Laguna y junto al atacante Eduardo Aguirre. Ambas negociaciones parecían acordadas, pero finalmente se cayeron, generando un gran enojo en la afición por la desprolijidad a la hora de buscar los fichajes. Con el certamen muy cerca de llegar a su fin, el fútbol de estufa ya ha comenzado y en la noria saben que han ansiedad para conocer a los refuerzos. Mientras tanto, desde Santos Laguna llegó una novedad que puede resultar interesante. El marcador central naturalizado, Mateus Doria, no será tenido en cuenta por los Guerreros, otro equipo que también defraudaron en esta apertura 2023 al no poder meterse en la fiesta grande. Doria, zaguero de 29 años, no entra en la consideración del entrenador Pablo Repeto, por lo que deberá buscar otro equipo en el que continuar con su carrera. Tras caerse su fichaje por Cruz Azul, el brasileño comenzó como titular y jugó los primeros 9 encuentros de manera consecutiva, pero tras una dolencia perdió el puesto y ya no volvió a formar parte de las convocatorias. Por último, Santos Laguna hará de Juan Bruneta una de sus ventas más caras. El cuadro de Santos Laguna hará de Juan Bruneta una de sus ventas más caras en la historia. Este argentino tiene pinta para marcharse a los Tigres o ANL por una cifra importante de dinero. Durante las últimas temporadas, el cuadro guerrero se ha consumado como un vendedor nato dentro del mercado de fichajes dentro del torneo Clausura 2024 en la Liga MX. Es así que Santos Laguna hará de Juan Bruneta una de sus ventas más caras. El mediocampista de 26 años ha sido una auténtica revelación desde su llegada a la Liga MX, donde se ha consolidado como uno de los generadores de fútbol más efectivos. En tanto que Santos Laguna ha encontrado en las Águilas del América y Tigres o ANL a sus mejores compradores. Con ventas que han dejado millones de dólares en las arcas del equipo y que siguen siendo una fuente importante en las transacciones para los de Torreón. Sin embargo, Bruneta no podrá quitarle la cima al uruguayo Fernando Gorriarán, mismo que también se marchó a Tigres o ANL, pero lo hizo a cambio de 13 millones de dólares. Otro charrúa que se fue bien vendido fue Cabecita, Rodríguez a Cruz Azul y el siguiente en el listado es el chileno Diego Valdés y su paso hacia el América. El equipo de Santos Laguna compró la carta de Juan Bruneta por una cantidad de 2.5 millones de dólares. El jugador que militará en el Parma de Italia llegó procedente de Godoy Cruz. Se apuntó 10 goles y 11 asistencias en el presente torneo Apertura 2023 en la Liga MX, siendo uno de los futbolistas más regulares del campeonato.